Estoy cansado de esta miseria, tú. Te digo que hay que irnos pa'l otro lado del río, tú. Pero ¿cómo cruzamos, tú? Está re difícil. Pues sí, pero ¿a qué nos quedamos? No hay nada de tragar en este lado. ¿No te gustaría comerte un huevo? Eso duele, ¿no? O si te lo comes con cascarón, sí. Ah, pues sí. ¿Sabes qué se me antoja, Tlacua? ¿Qué, Cuache? Pues unos huevos con tocino. Mmm, no, pues estaría bueno, tú. ¿Te imaginas que el destino nos ponga de repente un plato con dos huevitos y un tocino? Yo no creo en el destino. Yo. Nunca más voy a dudar de ti. Sí, yo de ti. Ahora, lo único que vamos a hacer es saber cómo salimos de aquí. ¿Tienen alguna idea? Dije que sí tienen una. Oye, Tlacua, ¿cómo los cocinamos, tú? Me da lo mismo, tú. Ah, pues vamos a echarles mermelada de fresa. ¿De chabacano, entonces? Es broma, pues. Y vamos a comer huevos con tocino. Y vamos a comer huevos con tocino. Ya le has hecho el aceite, tú. Hasta que prende el fuego, tú. ¿Tú me dices, tú? Temi, ¿puedes safarte? ¿Qué les pasa a esos dos si tenemos mejor sabor que ellos? No nos pongas mermelada de fresa, por favor. Oye, rata. Chochla, cuache. Échenos un poquillo de aceite, tú. No, hasta que mi compadre me diga. Ah, creo que que yo entiendo, ella es la jefa. No, ¿cuál jefe es mi amigo y compadre? ¿Y el jefe? O que no. Deja de hablar con los huevos, cuache. No estoy hablando con la boca. Digo con los que nos vamos a tragar. Ah, está bueno. ¿Ya habías visto que es tu jefe? Oh, que no. Demuéstrelo. Échenos aceite. Tacuá, tú eres mi amigo o mi jefe. Soy su amigo y su compadre son su... Ah, está bueno, pues. ¿Ya vistes? ¿Ya viste?